Música Caída la noche en la ciudad Con mi cuerpo en soledad Caminando por los barrios del oeste El insomnio de un amor con su futuro de ilusión Revivió a un joven muerto civilmente La gente ya fue Duerme junto a la TV El digestivo incendio es su Dios Es su Dios Música Gatas y gatos buscan luz Los perros de oscuridad Induidos por la ansiedad de su instinto Elementales de montón Intoxicados de pasión Siente miedo al verme lejos de su niebla Y la soledad Nos invita a escapar Por la gran puerta del mundo de hoy Donde nadie ve Ni pocos temen perder El hilo de su conmoción Idiota Donde nadie ve Escribiendo el temor De la ficticia ficción La ciudad se ha derretido en mi cabeza Toco esa oscuridad Alguien se aproxima a mí No puedo ver Si es evangelista o policía No Busco comprender Pero no me deja ver Con la burocracia de su historia Donde nadie ve Y pocos temen perder El hilo de su conmoción Y yo te doy Digestivos conformados Pecadores falsamente perdonados Y y sospechados Oye 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 ¡Suscríbete al canal!